Comienza satélite Con temas de actualidad El programa élite De sintonía internacional Conéctate a satélite Al aire está satélite ¡Satélite! Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite Felices de estar con ustedes El día de hoy, después de cuatro días De ausencia, bueno, dos días De la semana Y ahí se mete el fin de semana Pero después de cuatro días De no estar en contacto con nuestros queridos oyentes Se hace eterno Se los confieso Gracias de nuevo Por permitirnos estar en sus casas Tenemos un poquito de dificultad En la transmisión en vivo A través de nuestro canal de YouTube En este momento estamos Transmitiendo solo a través de Sistema Cardenal 1010 AM Y a través de su TDT Recuerden que se pueden comunicar con nosotros Directamente a nuestro WhatsApp 307-16-0034 Bueno Vamos a dar inicio a nuestro programa Espero que hayan pasado unas felices Pascuas En familia Tranquilos Ya sabemos todas las cosas Porque aunque estamos lejos Nos enteramos de todas las cosas que pasan en Barranquilla Y bueno Hay noticias interesantes Que vamos a poder compartir con ustedes el día de hoy Pero déjenme introducirles a mis compañeros Del estudio en la ciudad de Barranquilla Tenemos a Benjamín Gutiérrez Juan Carlos Rocha Rodolfo Herrera no está con nosotros el día de hoy La gente de producción Benjibula Tox Camargo Alan Lara Nuestro querido Yeyito Acá desde Burlington Carolina del Norte Nos encontramos Mateo Guedos Y quien les habla Karina González De nuevo Sean todos bienvenidos Y vamos a dar inicio a nuestro programa Con la acostumbrada frase que dice así La diversidad en la familia humana Debería ser causa de amor y armonía Como lo es en la música Donde diferentes notas se funden Logrando un acorde perfecto Oye, si lo debe saber el que dirige la sinfonía O el que dirige una orquesta, ¿no? Al principio uno Cuando las orquestas están practicando Todos se oyen de una manera diferente Y cuando todo se armoniza Sale algo realmente maravilloso Y es por eso que yo creo que Por estos días Eso de Burlarse O de Digamos Juzgar A las personas Porque no son como nosotros Ya están mandado a recoger Nosotros Con esta tecnología Que ya tenemos acceso A mucha información Es un poquito Inaceptable Que todavía Hay personas Aunque No todas tienen ese acceso Lo reconozco Hay gente que no tiene acceso Porque no tiene los medios Para tener acceso a la tecnología Pero la información está allí Antes no lo sabíamos Y ahora está Entonces Ya está mandado a recoger Reírse de lo que No es Como lo que tiene todo el mundo Ahora El ser diferente Es mucho más importante Que el ser El común denominador Y bueno Algunos jugadores A nivel internacional También han sufrido Actos racistas En contra de ellos Precisamente Porque no tienen El mismo color Porque no tienen La misma cultura Y eso ya está Mandado a recoger Así que A tener un poquito Más de empatía A las diferencias A ser alegres Por esas diferencias Porque eso es lo que Hace este mundo colorido Las diferencias Bueno El día De Ayer Vimos jugar El Junior Con mucha emoción Queríamos que Se metiera ese gol Pero no se dio Borja no estuvo Posiblemente Borja hizo una diferencia En el partido de ayer Pero de todos modos Se vio Su ausencia Su ausencia Sí, sí, exacto Quise decir su ausencia De igual No pudieron Finalizar ese gol Que tantas veces Lo tuvieron en sus manos Y nada No se pudo Te voy a dar pase a ti Mateo Guedos Para que nos expliques No sé En qué falló Esta alineación A quién faltó ¿Por qué no pudieron Definir Cada vez que habían Pases para gol? Cuéntanos un poco Mateo Bueno Primeramente Creo que Este equipo Generó muy pocas Opciones claras En el partido Analizando Los momentos importantes Realmente Realmente Las tres oportunidades Más claras Los tuvo Águilas De Río Negro Sí Entonces Pero más allá De la parte táctica Para mí Me pareció Que el problema Fue Una de Uno de Actitud Supuestamente Estos últimos partidos Iban a ser tratados Como unas finales Con esas ganas Como Como se ven En una final Porque cada partido Es vida o muerte Prácticamente Incluyendo los partidos También contra Bolívar Ahora Para clasificar En la Copa El Vitorio Y yo no vi Esa intención Esa intención Del equipo De salir A realmente A imponerse En los primeros Veinte minutos Ahora Si hay que darle crédito A Águilas Doradas Jugaron un partido Mucho más maduro Que por ejemplo Jaguares La semana pasada Supieron Cómo Bloquear Al Junior Ese bloque Defensivo Que le ha costado Mucho Trabajo al Junior Romper Toda esta temporada Sea contra Águilas Doradas O contra Por ejemplo La Equidad O otros equipos Que también Han usado Esa táctica Con mucho éxito Y bueno Se ha hecho Énfasis En dos cosas De lo que yo He visto Y lo que he Escuchado Esta mañana Después del partido Primero La ausencia De Borja Yo creo Que Borja Si La ausencia De Borja Si se sintió Pero Para mí Para mí De lo que yo He visto De Borja Lo que yo He visto Del equipo Con Borja Últimamente Y no es para Despreciar Borja Como jugador Creo que Es un goleador Increíble Cuando está En su mejor Momento En tus últimos Meses No ha estado En su mejor Momento Y normalmente Los goles De Borja Han sido Síntomas De cómo De cómo De cómo está jugando El equipo No por Su Capacidad Individuo Como jugador Sino porque El equipo El medio campo Los tres Atrás de él Están generando Oportunidades Porque también sabemos Que Borja Ha votado Muchas Muchas oportunidades Muy claras Para gol Entonces Borja Se ha mantenido Como un goleador Consistente Por sus compañeros Entonces Con Borja O sin Borja No se produjo Esas oportunidades Tan claras Entonces Para mí Para mí Aunque se sintió Quizás El instinto De Borja Enfrente de gol Para mí Faltó mucho más Fabián Ángel Porque Como bien ha dicho Rodolfo Muchas veces En el programa Muchos De los goles En el fútbol Vienen de un momento De transición De una recuperación De una pelota Y después Hay como ese Cambio de ritmo Desequilibra El contrario Ahora ¿Qué pasa Cuando tú tienes La posesión Casi todo el partido? Necesitas Generar esos momentos De transición Sin perder la bola Y lo que tenía Lo que tiene Fabián Ángel Que no lo tiene Lidio Moreno Y lo que no Tiene Lavi Vásquez Es esa capacidad De recuperar la bola Mantener la bola Y después Regarla A las bandas Con un pase Que desequilibra El bloque defensivo Del contrario Para abrir Un poquito La cancha Lidio Moreno Y Larry Cuando reciben La pelota Realmente Lo único Que pueden hacer Es regresarlo Al que les pasó La pelota O Pasarlo atrás A la defensa Para que después Ellos las lleven Entonces El ataque Se vuelve Muy predecible Entonces Quiero Cambiar Ese enfoque A la ausencia De Borja Hacia el enfoque De Fabián Ángel Porque yo realmente Creo que Ángel Incide mucho más En la calidad De Junior Que Borja Aunque Borja Es un goleador Increíble Y el segundo punto Que se ha En donde se ha hecho Mucha énfasis Es los puntos Perdidos De Junior En casa Ahora Yo si estoy de acuerdo Junior ha perdido Unos puntos Muy pendejos En casa Y siempre hay que Defender Rube Stadio Pero estamos hablando De unos momentos Muy Únicos Donde no hay Fanáticos Donde los fanáticos No están ahí Para presionar A los jugadores De mantener Su estándar Entonces Y para la gente Que cree que los fanáticos No en sí Hay mucha evidencia Que sí en sí Entonces yo Yo no les culpo A los jugadores Por perder Algunos puntos En casa Realmente Lo que ha perjudicado A Junior Son los puntos Que no han conseguido Fuera de casa Si tú miras Una tabla De puntos Solo con Los partidos Jugados en casa Junior está de cuarto Si miras Fuera de casa Junior está De octavo Bueno Vamos a pedirle A Benjamín Gutiérrez Que nos dé Esa estadística Más concreta Bueno Carina Junior Ha perdido De los cuatro partidos Que ha jugado en altura Ha perdido tres Y ganó uno Que le ganó Once caldas Oja uno El resto Perdió Oja uno Frente al deportivo Cario Y tres empates Y tres empates Muy cercanos Porque fueron Bucaramanga Santa Fe Y Río Negro O sea tuviera en este momento Cuantos puntos Junior tiene 28 Y seis 34 Y tres Contra el Cali Para mí Pero Pero Si hablamos de estadística Cali fue la única derrota En Barranquilla Cali fue la única derrota En Barranquilla Lo que para mí Ha hecho más daño A Junior Es por ejemplo Ir a Tunja dos veces Y ni siquiera conseguir un punto O por ejemplo Ir a Nacional Y entiendo que Bueno Hubo cosas con el árbitro Pero realmente La razón que ellos No saquen el empate De Nacional Es por una falta De madurez Entonces Yo estoy de acuerdo Yo no digo que Que los puntos Perdidos en casa No afectan Claro que afectan Pero Lo que más Ha dañado El Junior Y lo que más Es un obstáculo Para la clasificación Es el rendimiento Fuera de casa Porque Porque Esa es la madurez Que muestra Un campeón Cuando puede ir a Tunja Y por lo menos Conseguir un empate Cuando puede ir a Nacional Y jugar de esa manera Y no perder la cabeza Esa es la madurez Realmente De un campeón Y es la madurez Que nos ha faltado Entonces ahora Ahora nos toca Mostrar esa madurez En pasto Cuando no lo hemos mostrado Casi todo el semestre Y ahora Si regresa Borja Si regresa Borja Si regresa Borja Y es el Borja Que hemos visto Que a veces agarra El partido Perdóname la expresión Pero por los testículos Si es ese Borja Entonces bien Ese es el Borja Que se merece El contrato Que él tiene Pero si es el Borja Que hemos visto Que depende Casi completamente De los pasos De su compañero Veo la vaina En pasto Difícil Y veo los partidos En Bolívar En La Paz Perdón Pero bueno Contra Bolívar Es bastante difícil Y esa es mi preocupación O sea De acuerdo a las estadísticas Lo que ellos van a hacer En pasto Es algo de superhéroes No totalmente Totalmente Premio de montaña Viajar a la altura Dos veces En una semana Y bajar De 3600 A 2800 metros La pregunta del millón Es Junior Tiene fondo físico Para hacer Esos dos viajes Y no quedar Hundido Alguien decía Lo que pasa es que Junior va a la altura De La Paz Y gana Nos pierde 1 a 0 Tiene la posibilidad De venir a Barranquilla Y volver a jugar Con el equipo de Bolívar Pero con pasto no Con pasto Si pierdes Quedas eliminado Si empatas Quedas eliminado Aunque por un empate Viendo un poco Las estadísticas O la tabla Junior podría clasificar Con 29 puntos Si pero el tema Es que Hay que rezarle A la Virgen María A la Virgen de Guadalupe A la Virgen de Jaguares Contra América El próximo Fin de semana Si Jaguares Le gana en América Lo deja con 25 puntos Imagínate Y si Santa Fe Le gana en Millonarios Que dan con 25 los dos Y Junior Quedan en ese 29 Estamos Empatando en ese 29 Estamos en las manos De nuestros rivales Y eso es como Entregar Oye ¿Cuántas veces Cuántas veces El Junior No ha estado En esa posición Yo creo que La historia De Junior Se mantiene De esos momentos De Si no se sufre No es del Junior Y yo creo que Con la Paridera Mucho Barranquillero Nacido con ese Con ese espíritu De la Paridera Pero yo te digo algo Mateo Sobre el tema De ayer Yo veía Algo que Carmelo Valencia Puede ser un buen jugador Pero Carmelo No está dando Lo que uno esperaba De él como suplente De Borja La temporada pasada De Carmelo Fue muy buena Pero esta temporada Un solo gol Y entró el partido Contra Aguilas Y no mostró nada Y lo otro El equipo Muchas veces Intentaba centrar Pero no encontraba Un 9 de Aria ahí Oye Antes de que Hundemos un poco más En esto Rocha Dime Que ha escuchado Que es lo que Espera la gente Ya se rindió La gente Piensan que Definitivamente El Junior No va a ganar Ese partido Allá en Paz Lo que pasa Es que Le toca Jugar Bárbaramente Con la más fea Porque Junior no depende De sí mismo Porque Mira Está en juego 3 millones de dólares Que es para Entrar a la fase De grupo De la Copa Libertadores Y está en juego Mantenerse En el campeonato Colombiano Para que no Sea un fracaso Porque si Junior No clasifica Va a ser un fracaso Este campeonato Además ayer Teófilo Vimos que Teófilo Fue demasiado impreciso San Buesa Jugó nada más En el segundo tiempo Porque en el primer tiempo Fue un espectador más Ni lo vi Es lo que decía Si es verdad Si Y lo que decía Guti Con referente a Tutu Ni siquiera No sé Como si Se le haya olvidado Jugar Adicionalmente Además Además Este C3 Se volvió Un carro loco Porque la verdad No había C3 Y Yo quisiera Que fuera Un carro loco Porque ni siquiera Mostró eso Era un carro Parado Un carro chocón Oye Ni siquiera Un carro Sin batería A veces se me olvidaba Que él estaba en el partido Y además Inestrosa Que venía jugando Excelentes partidos Allá se encontró Totalmente desubicado No encontramos Donde estaba Inestrosa Es mocho Es mocho Definitivamente Oiga Yo quiero que hablemos Yo quiero que hablemos De Velasco Porque para mí Velasco No sé Me dio confianza Me pareció Que el hombre Dio todo lo que podía Lo tenían bastante Marcado Por eso lo sacan Del partido Si por la tarjeta amarilla Por la tarjeta amarilla Pero que piensan Ustedes de Velasco Bueno Velasco Es un jugador Que donde ha ido Ha sido campeón Vamos a hacer Empecemos con ese Esa parte Y Velasco Es un jugador De experiencia Es más Hizo parte Del once ideal De la anterior liga Lastimosamente Para él Se lesionó Y duró casi Cuatro meses Sin jugar Entonces Para volver nuevamente Y el tema De la amarilla Es que le perdonaron una Perdonaron una expulsión Era una roja En ese momento Yo creo que Bueno Yo creo que la jugada Era un poco Ambigua Porque Realmente El que entró Fuerte No fue Velasco Fue El jugador De Águila Entonces Yo creo que Sería muy difícil Darle otra tarjeta amarilla Por esa jugada Pero Otro árbitro Si fuera otro árbitro Quizás Era roja Ahí mismo Exacto Era roja Especialmente Con los árbitros Que tenemos aquí En Colombia Pero Pero Regresando al tema De C3 Lo que Lo que más Preocupa Es que Bueno Contra Jaguares C3 Jugó un buen partido Porque Hizo su labor Táctico No se impuso No se impuso En el partido No se sintió En el partido No es ese mismo C3 Que hemos visto Antes Jugar con velocidad A veces Hasta con una sonrisa No es ese C3 Pero hizo su labor Táctico Pero Contra Aguilas Ni hizo su labor Táctico Ni se impuso En el En el partido Con sus atributos Físicos Entonces No es una cuestión De talento Creo que es Una cuestión Psicológica Lo veo Bloqueado Desde que Él votó Ese gol Fue contra América Si no estoy En la semifinal Desde que Él votó Ese gol No ha sido igual No ha sido igual Y bueno Gracias a Dios Que no hay fanáticos En el estadio Gracias a Dios Me alegro por él Porque la angustia Psicológica Quizás Sería Todavía peor Porque sabemos Que tenemos Esa capacidad De Oye ¿Y por qué Ustedes creen Que Amaranto No sacó a San Huesa Cuando todos Yo creo que La mayoría de las personas Que estamos viendo El partido Pensamos en algún momento Que iban a sacar a San Huesa ¿Por qué piensan Que él decide dejarlo? Porque Como dice Rocha San Huesa Ni se sintió Bueno En el primer tiempo En el segundo Se sintió mucho más Pero bueno Benjamín y Rocha Es que Yo digo que Una cosa que sí le critico A Amaranto Pérez Fue el primer cambio Sacar a C3 Y meter a A Tutunendo En ese momento Y lastimosamente En ese momento Muchos pensábamos Era Cariaco Por una banda Por C3 Y teníamos otra vez A Teo ahí de 9 Y Zambuesa Zambuesa por el medio Pero lastimosamente Tutunendo está En un nivel muy bajo Y adicionalmente El Deportivo Pasto Tiene a Ray Banegas Oíste Ray Banegas Cuando juega contra Sin equipo ante Junior Juega Ray Banegas Pero cuando juega Es Ronaldo Así que cuidado Es que el tema de Pasto Es que viene De pronto Ellos empataron Con Boyacachico Ayer Ellos van a jugar Contra el Junior El 11 Y tienen un partido Pendiente Frente al Atlético Bucaramanga Ahí se van a matar Y el tema Es que Pasto Tiene 21 puntos O sea que Con Pasto Pasto también Se va a disputar Su final ¿Cuánto le faltan? ¿Tres partidos? Tres partidos Le faltan Llega a 30 Si clasifica Imagínate Deja a Junior Si Hay que ganar los 3 Si tiene que ganar los 3 Tiene que ganar los 3 Y adicionalmente Y mirar con que cuenta Junior Porque Porque la defensa La verdad Ayer El arco del metropolitano El arco norte Fue un jugador más del Junior Fue un defensor más del Junior Los dos El arco y el sur En los dos lados Definitivamente Viera fue la estrella Del partido Eso hay duda Sabes que Karina Sabes que la llegada De Chavos Me parece que a Viera Le ha puesto presión Si Yo estoy de acuerdo Yo creo que es interesante Como ellos han retado Por ejemplo A Teo un poquito Con el tema del contrato Retaron A Viera Trayendo A Chavos Que O sea Es No el mejor Arquero del mundo Pero es un arquero Competitivo Pero para mí Yo creo que Chavos Es ya pensando Post Viera Totalmente Porque Viera El contrato de Viera Se termina el próximo año Y Viera va a tener 39 años Entonces dudo que Se lo van a renovar Incluso yo creo que El futuro realmente Si se queda Marato Perea Van a ser 10 pelados Con Teo Si se queda Teo Esa es la realidad Nos tenemos que Empezar a preparar Psicológicamente Emocionalmente Espiritualmente Porque Yo creo que ese es el futuro Que nos toca Especialmente Considerando El 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 Mercado La economía Deportiva del mundo Y en Colombia Específicamente Que está muy bajo Entonces O sea Yo no veo En los próximos dos años Otro fichaje Como Borja Difícil Oiga Y Rocha Que se ha sabido Del contrato de Teo No Hasta el momento Nada Hasta el momento Teo Ha manifestado En una entrevista Que le hicieron Ahora en Semana Santa En Spien Que ha tenido Unas novias Pero hasta el momento No se ha ¿A qué me refiero A novia? No se ha concretado No se ha concretado Nada con respecto Al contrato Dos novias Dos novias Que lo están acechando Picándole el ojo A ver si Un habla inglés Pero es que la gente La gente quiere Que le renueven El contrato a Teo Yo no me puedo imaginar El Junior Por ahora Sin Teo Se los digo Sinceramente No pero Pero a veces Uno Dice eso Que tiene dos novias Interesadas Bueno Estás como Negociando Con el ex Algo así Cuando tú le dices A la ex novia No yo no te necesito Tengo dos novias Y las dos novias Son unas medias Que escondes Debajo de la cama O sea ¿Quién sabe Quién serán Esas novias? Un habla inglés Sí Los tengo ¿Quién tan atractivas sean? ¿Quién tan atractivas Son esas novias? Ah Un habla inglés Y perdóname Y perdóname Guti Si una de las novias Habla inglés Si estamos hablando De la MLS Personalmente Yo no creo Que eso es posible No por El talento de Teo Sino que Teo Ya no Pinta Ya no Ya no es el perfil Del jugador Que muchos de los equipos Están buscando En la MLS Y la MLS Aunque es Una liga Que está creciendo Cada año A la MLS También le ha tocado Bien difícil En la pandemia Pero Mateo Los ingresos De la boleta Otra cosa Con la MLS Yo creo que la MLS Exige más rendimiento físico Sí Porque los jugadores De acá La parte física Es fuerte Entonces Yo no sé Qué tanto Pueda dar Es que Mira Hay jugadores aquí Con unos estados físicos Muy buenos Y por ejemplo Cuando hemos visto jugadores Como Matías Fernández Llegar Se nota que El cuerpo No aguanta Pero lo que sí Tienes en Colombia A veces Es más tiempo Para pensar Más tiempo Para elaborar La jugada Por ejemplo Eso es lo que Le ha costado trabajo A veces a Cantillo Cantillo En Colombia Tenía Mucho espacio Y mucho tiempo Para poner Esos pases largos Increíbles Que son icónicos Del estilo De jugar De Cantillo Pero en Brasil Que juega un fútbol Mucho más veloz Mucho más parecido A lo que se juega En la MLS No ha tenido Ese tiempo Y por eso A veces ha salido De la alineación titular Sería lo mismo En la MLS Esos gringos Corren como unos locos Y además Están sacando Los jugadores más veloces De Sudamérica De África De Europa O sea Todos los jugadores Que llegan A la MLS De otras partes Llegan porque son veloces Y además Ya esa vaina De los jugadores Llegar a la MLS Para retirarse Ya eso es Ese cuento Se acabó Incluso Se acabó O sea Se acabó Ese nicho Como quien dice Se acabó Ellos están Ellos están buscando Casi exclusivamente Talento Para Como moldearlo Y después venderlo A Europa La única excepción En los últimos años Ha sido Chicharito Para el Galaxy De Los Ángeles Y por qué Es Chicharito La excepción Porque el mercado Mexicano En California Es gigantesco Es gigante Y Chicharito Es un jugador Icónico Para los mexicanos Pero No tiene ese peso En los Estados Unidos Porque no hay tantos Colombianos En los Estados Unidos Como mexicanos Esa es la realidad Oye Y antes para irnos A comerciales Quiero preguntarle Juan Carlos Rocha ¿Cuál fue la frase Que más escuchó En las redes sociales Después del partido De Johnny Te la puse difícil Rocha No creo que es radial No creo que es radial Andra es radial No creo que sea radial No pero tradúcela Tradúcela Rocha No Porque Rocha estaba tuya Te recordaron la mamá Es que pasa que Con Junior siempre es así Lo mismo Y además Paridera La paridera Y adicionalmente Siempre es con los equipos chicos Que se complica el Junior Y de esa manera Como venía Que jugó ayer Las Águilas Doradas Es para que estuviese Dentro de los ocho primeros lugares Totalmente Con ese equipo Mejor dicho Oye Pero sinceramente Yo he sentido Una motivación Diferente ahí Pero bueno Motivación de contrato Piensa y acertará Sí Motivación de contrato Vamos a ver Qué pasa Estos próximos días Van a ser definitivos Acuérdate que Río Negro Es cerca de Medellín Total Por eso que se pueden ir Ya para el verde Ahí se la pongo Se pueden ir para Medellín Algunos Oigan Sí ¿Qué dijo Rocha Que no lo escuché? Claro que se pueden ir Algunos para Medellín Sí Algunos al Medellín O sea Para Medellín Para la ciudad de Medellín Hay un buen puente Ahí Sí Buen clima por lo menos Buen clima No para jugar Bueno chicos Vámonos a un corte comercial Y ya regresamos No para jugar Continuamos con Programa Satélite Transmitiendo a través De Sistema Cardenal 1010 AM Pero no sé Si ya tenemos contacto En la parte digital La gente de producción Por favor Mándenme una notica No Todavía no Karina Todavía Karina Lastimosamente Hoy no vamos Poder tener Hacer el Tinkling digital Entonces No tenemos contacto Con esos oyentes Digitales Pero Hay oyentes Que nos han buscado Por Sistema Cardenal También por el TuneIn Que les recuerdo Que eso es Radio Digital Y allí Nos pueden escuchar O por Radio Caribe Sano O por el TuneIn De Sistema Cardenal Entonces Hay una manera De escucharnos Digitalmente Pero si hoy No tenemos contacto Con esos oyentes Tan especiales Que están con nosotros Todos los días Pero bueno Sé que se está grabando El programa Y que ellos Exacto Escuchar un poco Más tarde Lamentablemente Bueno La tecnología Tiene esas Variantes Se va a subir Después Entonces Por lo menos Eso es un plan B Bueno Vamos a Darle paso Al Churrasquito Es el lugar Que ya pronto Si Dios quiere Lo vamos a Poder disfrutar O por lo menos A servicio de domicilio ¿No? Así es Porque de todos modos Cuando Nos fuimos El país estaba De una manera Y ahora que Ya vamos de regreso El contigo Regresivo ¿Cómo se dice? Conteo El conteo Regresivo De regreso A casa Este Vamos a encontrar Otra Otra Barranquilla Realmente Así que Pero bueno No nos sorprende Porque ya Creo que hemos Pasado momentos Todavía más difíciles Y Y nada Va a ser rico Estar en casa De nuevo Aunque Hemos pasado Un tiempo Maravilloso Acá con la familia Y Hemos podido disfrutar ¿No? De Muchísimo De ellos ¿Qué vas a decir Mateo? Aunque La ciudad Este Es un momento Muy difícil Y obviamente Estamos Orando por la gente Afectada Por esta situación Tan grave Sí Anhelo Ya estar De nuevo En Barranquilla Con todas Sus fallas Y defectos Y No sé Ponerme Un churrasquito Pedirlo a domicilio Para que Llega justo Cuando regreso A la casa Así es Bueno adelante Juan Carlos A pesar A pesar de Que La Jusis En Barranquilla Llegan Un 89% De ocupación Por lo menos Nosotros En el churrasquito Hacemos Que la gente Para que no se Traslade Le prestamos El servicio A domicilio Ya sea En cualquiera De estas tres Sedes En la sede De Villa Carolina En la sede Del portal Del Prado O en la sede Principal Del barrio Laia Pueden hacer Sus pedidos A través 302-263-4810 O el 344-30 Adicionalmente También pueden hacer Sus pedidos A través De la plataforma De Rappi Para que Comparten En familia O medio Pollo asado Una costillita O una punta gorda O una sobre barriga Que pueden comer A tres personas Dependiendo del apetito Venga Hacer el churrasquito Donde se come Más sabrosito Y ahora viene Nitrox Esta publicidad ¿Cómo te gusta Dar la rocha? Hay que Pontesializar Su vida Con nitros Porque es un Energizante natural Hecho con Guaraná y Borojo Además Desinframa Es un Desinframatorio Prostático Por menos La persona Que sufren De la próstata Adicionalmente Mejora La función Eléctil Despierta El impulso El impulso Sensual Mejora El desempeño Versiones fuertes Y duraderas Aumenta El deseo Haga sus pedidos Al señor Andrés Támara Al 300 301 66 54 300 301 66 54 Con nitros Mejora La energía Y la vitalidad Así es Parece que El señor Támara Está bastante Ocupado Por estos días Así es Un saludo Especial Para él Usualmente Ahora En cuarentena Así es Hoy Hoy quería Felicitar Hoy está de cumpleaños Nuestro querido hermano Eddie González Hoyos Hoy cumple 51 años Cumple Eddie González Un feliz cumpleaños Para ti Querido hermano Te lo desean Todas tus hermanas Tus sobrinos Tus cuñados Mi madre también Que Dios te bendiga Y te doy Mucha Pero mucho Salud Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Para ti Ya celebraremos Cuando estemos allá En la ciudad de Barranquilla Desde niño cantaba Eso sí lo sé Pero 100% Y es que Eddie González Quería ser Pedrito Fernández Quería ser como Pedrito Fernández ¿Qué pasó Mi rey? ¿Qué pasó Rocha? Ya empezaste a brincar Con los cuates Vato Es una palabra Bastante Pero interesante Que en la costa Se escuchan muchas rancheras Y allá En En México Le encantan El vallenato Y la cumbia Interesante Ahí ese intercambio Ese cambio Ese intercambio Oye No tenemos Mateo Y dicen que las mexicanas Son tremendas Ese picante Es tremendo Es por experiencia Rocha O es por puro chisme No, no Yo tengo un amigo Que está en México Y me dice Joda Que las mujeres Son peores Que las de Estados Unidos Uy Eso es Eso es grave Bueno Bueno Rocha En cualquier momento Quizás voy a Cancún Y Ahí Te mando Ahí en mis Observaciones En México México Después de esta Semana Santa Está pasando Por una crisis Violenta Porque es que Mucha gente Se fue también a México A pasar Las Pascuas Claro Entonces la cosa Está bastante Complicada Fíjese que hoy Estaba leyendo Que este domingo La capital del Atlántico Ya llegó A 100.468 Casos Positivos Desde el inicio De la pandemia Por favor No se asusten Pero de lo que va De lo que va De estos días Yo creo que ya Supera los 12.000 No Rocha De contagios Lo que pasa es que Imagínate que Desde que comenzó Esta nueva hora Las cifras Han sido diarias Más de 2.000 Sí 2.000 personas O sea En el departamento En el departamento Quinto día En el departamento Ayer fue el quinto día Consecutivo Que en el Atlántico Reportaba más de 2.000 casos De COVID diarios Es decir Que son 10.000 personas Entre 5 Y bueno Recordemos lo que Hablaba Rodolfo En la estadística Que esto puede ser 40.000 personas Porque siempre hay personas Que no se han hecho Los exámenes O hay una Sí Entonces tendríamos Que mirar esa parte No Y parece que ya Hay información De que la cepa de Brasil Está en nuestra ciudad Sí Es que está Va muy rápido Porque es que ¿Cómo explicas tú Ese contagio Tan Rápido Y masivo Antes de que lo confirmaran Yo no creo Que la situación Sea tampoco Tan blanco Y negro Yo creo que Ok Puede ser que Hay una cepa nueva En Barranquilla Estamos esperando Que las autoridades Lo confirmen Creo que hasta ahora Dicen que no Pero Se presume Que la cepa Este En Barranquilla Pero también Por ejemplo Quitar Las medidas De bioseguridad Como Tomar la temperatura Y todas esas cosas Lavarse los pies Y aunque eso No tenga Una efectividad alta Se ha comprobado Que por ejemplo El virus No sobrevive En los zapatos Y que realmente Tomar la temperatura No es muy efectivo Yo creo que En quitar Esas medidas La gente también Bajo la guardia Porque ya las cosas Estaban empezando A sentirse Casi como si fueran Normales Y eso que tú Estás diciendo Es tan cierto Que el país de Chile Lo está viviendo 30% De la población De Chile Ya ha sido vacunada Entonces El hecho de ellos saber Que ya el 30% De la población En Chile Se ha sido vacunada Bajaron la guardia Y hoy en día El país está cerrado En este momento Y lo peor es que Sí Perdón Lo peor es que Chile Aunque sí En efecto Bajaron la guardia Y aunque sí Están pasando Por un pico Nuestra corresponsal Y amiga Allá en Santiago Chile Maely Chárez Me mandó Una herramienta Y ahí Esa herramienta Puede básicamente Calcular Más o menos Cuánto le falta A Colombia O a cualquier otro país Para su proceso De vacunación Entonces yo chequeé Esto fue hace una semana Chequeé Chile Y a Chile Le faltaba Como 70 días Entonces aunque Para vacunar La mayoría De la población Creo que era El 70% Le faltaba Apenas 70 días Entonces aunque Estén subiendo Estén subiendo Los números En Chile Ya pronto Van a tener La mayoría De su población Vacunada Mientras que En Colombia Usando la misma Herramienta Creo que la última vez Que chequeé Nos faltaba 300 o 400 días Por ahí Entonces nosotros Bajamos La guardia Faltando O sea Muchísimo más Casi un año De vacunación Y Chile Bajó la guardia Faltando Dos o tres meses Esa es la diferencia Y ese es el daño Que también Y lo hemos hablado Que lo que hizo El presidente Con celebrar Apenas 20.000 Vacunas Oye Mateo Y compañeros Y es que Aquí en Estados Unidos Se presume Que también va a pasar Una cuarta ola ¿Verdad? Que lo estamos viviendo Y que se está viendo En la población Más joven A partir de hoy La gente Mayor de 18 años En la Florida Va a poder Tomar Su vacuna Sin ningún tipo De restricción No hay nada específico Pero ya los jóvenes Entraron En esa etapa Hay dos cosas Importantes Que Fauci El experto Que ha manejado Todo esto De la vacunación Y de la pandemia Ha dicho Hay dos cosas Fundamentales Que nosotros Tenemos que mantener No perder la perspectiva Y es Precisamente Lo del cuidado La bioseguridad Lo del tapabocas Lo de todas las cosas Desinfectar Y todo este tipo De lavarse las manos Sobre todo Tapabocas Si es posible Doble Parece una cartilla Que repiten todos los días Pero es la mejor opción Para combatir Esta nueva cepa Es el doble Tapabocas Y la lavada De las manos Fundamental Pero la segunda etapa Y esa es la que nos hace falta A nosotros Vacunar Agresivamente El día de ayer Estados Unidos Logró vacunar Cuatro millones de personas Claro No podemos comparar Estados Unidos Con Colombia ¿Verdad? Pero Si no tenemos Una vacunación Más agresiva Nos va a tomar Más tiempo Recuperarnos Como país De eso No me cabe La menor duda Si Karina Yo creo que Si la gente puede preguntar No O decir No Eso es Estados Unidos Eso es el primer mundo Y Y Lo que estamos diciendo Es que Mira Todas las complicaciones En Países como los Estados Unidos Teniendo El proceso Sofisticado De vacunación Que ellos tienen Entonces Imagínate Lo que nos espera Si nos demora Cuatrocientos días Para vacunar Toda la población Imagínate Y con todas las cepas Que vienen Con todas las cepas Las variantes Que vamos a tener Teniendo cercanía Teniendo cercanía Con uno de los países Que tienen una cepa La situación Es supremamente complicada Pero Karina Si me permites Quería aquí Compartir Bueno Varias cositas De los colombianos Que Han dado De que hablar En la liga Mayor Me gustaría Pero Me gustaría Que Benjamín Y Rocha Que están En la ciudad De Barranquilla Nos contaran Un poquito Lo que La gente Lo que ustedes Están viviendo Allá ahora mismo De manera local Bueno La verdad Lo que uno Más encuentra aquí Es Por ejemplo El tema Del pico y cédula En los buses Como Como se está llevando Bueno Sabemos que Entre la La dicharachería Del Barranquillero Y estas cosas Pero uno se encuentra Como Que la Sinatra O Sinaltra Se llama La asociación De Sinaltra Ellos dicen Que Los están Perjudicando Porque El flujo De pasajeros No es el mismo Y lo otro Que uno está Viendo aquí Es la gente Llegando De diferentes Vacaciones O lugares Sin ninguna Prevención Y precaución Yo sé Que hay un Escándalo Rocha Ya Bastante fuerte De una Persona Que está Que forma Un cargo Público Que se casó En México Y bueno Eso ha sido Un verdadero Escándalo Ah Sigue el concejal Lo que pasa Es que El tema Es que Aquí Dicen Autocuidado Inclusive Ser Servidores Públicos Tienen que ser Ejemplo Y Ha sido Bastante Criticado Adicionalmente No guardan Ni la distancia Ni hay Tapabocas En En la reunión Y la aglomeración Que Que hay Que hubo En ese En ese En ese En ese En ese En ese Adicionalmente Eh Viene De pronto Aquí Eh Todo el mundo Dice que Fue La falta De autoridad En permitir Eh En relajarnos En permitir De pronto Que abrieran Establecimientos No tanto Establecimientos Sino que Que por lo menos Ayer Que yo estuve En Por fuera Por decir por fuera O sea estuve En la calle Eh Carina Villar es abierto Cantina es abierta Ayer Porque ayer Me Fui por Las abren Hasta las 6 Yo no sé Hasta las 6 Pero supuestamente No hay una restricción De ley seca Totalmente Pero ayer Estaba todo eso abierto Y Rocha Estaba ahí Para Para inspeccionar Cada Yo pasé Yo pasé Yo pasé Porque a mí no me gusta El billar Yo pasé Era impresionante Tú pasaste La cantidad de gente Que había La cantidad de gente Y Oigan Otra cosa que me pareció Preocupante Es el hecho de que No se consigue El oxígeno No No se consigue No se consigue El oxígeno O sea el oxígeno Solo lo tienen Los hospitales ¿No? Eh Lo que pasa es que O ni siquiera los hospitales Están también cortos De oxígeno Hay que Mire Por lo menos ahorita El El alcalde Anunció de que Entregó 20 nuevos Ventiladores Y agregaron 802 camas UCI Porque no Que no había Wow 802 camas UCI Oye Ese Ese Hospital ambulante Que se creó allá En la puerta de oro ¿Verdad? Puerta de oro Está funcionando Está funcionando No No ¿Qué pasó con eso? Con toda esa campaña Que se hizo Todas esas camas Toda esa preparación Eh Yo lo quitaron Porque al final No fue necesario Utilizar ese Ese escenario Pero hoy en día Yo creo que hace falta Pero por favor De verdad Pensaron que ya Esto se había acabado Será Será posible Cuando el mundo Ha pasado por Tres y cuatro olas Lo que pasa es que Esa es la parte Que yo nunca voy a entender Lo que pasa es que aquí No solamente De parte del gobierno De parte del ente territorial Es que aquí Empezamos a reactivar todo Reactivar todo Pero sin ninguna medida O sea Sí Colocaron las medidas Pero no se cumplieron ¿Qué quiero decir? Que no se cumplieron los aforos No se cumplieron las distancias Y tanto así Que miren que Todo lo que sucedió En este tiempo La discoteca llena Sin tapabocas Los escándalos Sin ventilación Yo creo que Como decía Abel González Nos cogió Con los pantalones abajo Bastante Y sobre todo La ventilación Karina Estaba leyendo Que muchas veces El virus Cuando hay una muy buena Ventilación Y ventanas abiertas Es mucho menos factible Que le dé Un grupo de personas Sí Saben que Leyendo un artículo Muy interesante Sobre la importancia De la vitamina D La importancia Ahora Mucha gente cree Que tomar exceso De vitamina D Lo va a proteger Del COVID Entonces no va a necesitar Tapabocas No señores Yo sé que mucha gente Ha leído esto La vitamina D Es fundamental Para nosotros La gente Que más se contagia Es la gente Que tiene la vitamina D Baja Y han hecho estudios Y se han dado cuenta Que por ejemplo La obesidad La gente con piel Más oscura Tiende a tener Menos vitamina D Pero esa no es La única solución Por eso es que Una sola cosa No es el remedio Es un conjunto de cosas Y no podemos Digamos Cerrar Y decir Ah no, no, no Esto es lo único Que me sirve Y esto es lo que voy a usar Entonces hay que Vitamina D Es fundamental Que la tengamos En nuestra dieta Hay que tomar mucho sol Cuando tenga la oportunidad Salga a tomar sol Del mediodía Tomar sol directamente Es mucho más importante Que tomar la tragada El mediodía Pero no en la playa Porque ahora mismo Es irresponsable Ir a la playa Estar en la terraza Ustedes no se han dado cuenta Que los perros Los gatos Buscan algunos lugares Donde el sol da Porque necesitan El sol diario Los animales Lo hacen señores Nosotros también Tenemos que hacer Así que bueno Mañana les voy a contar Una historia Para darle chance A Mateo Que hable de béisbol Que ya se está apelando Por hablar de béisbol Pero mañana les voy a contar La historia De este documental Que me vi en Netflix Que pienso que No sé El mensaje Es tremendo Se llama Mi profesor El pulpo En inglés sería My teacher The octopus Y como Esta persona Interactuó Con este pulpo Por más de 300 días Y lo que ese hombre Aprendió Es algo Bueno Ahí tú te ríes Lloras Esto es un documental Es algo Real Una cosa maravillosa Para que tengamos en cuenta Mañana hablaré de eso Y tendremos imágenes Al respecto Bueno Mateo Rápidamente Danos un reporte De lo que está pasando En el mundo del beso Bueno Perdón Me quedé pensando En el pulpo Cuardo ese pensamiento Para mañana Y además Estamos en la parte radial Entonces No quiero entrar En temas perniciosos Cuando estamos Por sistema cardenal Por Dios Así es Compórtate Mateo Compórtate Exacto Imagínate Un lunes Lunes después de Pascua Por lo menos El primer día Me tengo que comportar Ya mañana Y el miércoles Me puedo ahí Soltar un poquito más Pero Realmente contento Con el debut De Nabil Krismat El día de ayer Con los padres De San Diego Lanzó Dos innings Sin permitir Una carrera Y es que La verdad Quiero explicarle A la gente Cuando firmó Nabil Krisman Los periodistas De San Diego Y los periodistas Nacionales De 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 Béisbol Americanos Realmente No daban un centavo Por él Porque bueno Además Nabil Firmó un contrato De Liga Menores Entonces Pareciera que él Iba a jugar Quizás en triple A Y no con Ya el equipo De De Liga Grande Pero Pero Algo vieron en Nabil Lo que nosotros Hemos visto Lo que hemos seguido La carrera En Nabil Algo vio Los padres de San Diego En la pretemporada Y cuando Se anuncia Los equipos Para Opening Day Que es el primer día De la temporada Nabil ahí está Sí Él estaba de último En la fila Y entra Como relevista Para el equipo En las Ligas Mayores Ya no como lanzador De Ligas Menores Y eso Mira Nabil en su debut Mostró Mostró Lo que Seguramente El equipo Vio en él Y es una serenidad Una tranquilidad Y una Colocación De los lanzamientos Exquisita Una cosa Que Alguien comentó Periodista De Béjol Comentó Que Nabil Tiene Una colocación Una Precisión En su lanzamiento Que realmente Es enviable O sea Cualquier lanzador De la Liga Mayores Quisiera Esa precisión Que tiene Nabil Aunque Nabil No tiene La velocidad Que tiene Otros lanzadores Él ha encontrado Una manera De todavía Jugar En un Béisbol Donde La mayoría De los lanzadores Están Lanzando 95 98 100 millas Por hora Y eso Hay que Respetarlo Y realmente Es increíble De ver También Otro Otra Actoria De superancia Es la de Julio De superación De superación Perdón Es de Julio Tegrán Que Después Después De Una temporada Desastrosa Con los Ángeles De Anaheim Mucho Ese Momento Difícil Se debe A lesión Pero también Por el periodo Que él pasó Con COVID Él firma Un contrato Como Lanzador Con los Tigres De Detroit Y consiguió Su primer Victoria Como lanzador Titular En Dos años Entonces Es un gran Logro Para él Ya Se está Viendo el Julio De antes Que Realmente Para nosotros Los colombianos Es una muy Buena noticia Y Hoy Va a debutar José Quintana Que se fue De los Cachorros De Chicago Y que va Ahora a jugar Con El Ex Equipo De julio Los Ángeles De Anaheim Y Hoy va a debutar Esta noche Va a debutar Y Allí en Los Ángeles Hay un jugador Que Realmente ha rompido Las redes Que es este japonés Shohei Otani Un lanzador Y bateador Increíble Él puede hacer las dos cosas Y realmente No hemos visto Un jugador como él Desde Babe Ruth En el tercer inning Porque él fue El lanzador Titular Del partido En el tercer inning Hizo un Un lanzamiento De 100 millas por hora Y pegó Un home run De más de 450 pies Que sería como 135 metros Imagínate O sea En un inning Lanzó El lanzamiento Más rápido Que la temporada Y el home run Más duro Que la temporada Realmente Él es un espectáculo Lastimosamente También vimos La parte oscura De él En el quinto inning Sale Del partido Un poco golpeado Entonces Hay que disfrutar Este jugador Porque realmente No creo que Su cuerpo Va a poder Soportar La carga De ser un Crack con el bate Y un crack Lanzando la bola Entonces Hay que disfrutar De este japonés Porque realmente Es algo Espectacular Y bueno Mucha suerte Oye Mateo Bueno Doro Banzolano También sigue encendido Le aumentaron el contrato Eso ayuda también Motivarla Entonces Muy contento Rápidamente Quiero que allá El estudio Nos cuente Las noticias locales Ya nos quedan ¿Cuántos? Dos minutos Un minuto Bueno Rocha por favor ¿Cuáles son las noticias locales Más importantes? Las noticias locales Más importantes Bueno No tanto local Pero si colombianos Los jugadores Oye pero De que haya Rocha ¿Qué pasó? ¿No se andaba Rocha? Aquí La noticia Viva en Puerto Colombia La noticia La noticia importante Fue que ampliaron aquí El toque de queda Desde las 6 de la tarde Para todos los municipios Y adicionalmente Hasta ahora nos enteramos De que el centro De convenciones Apenas atendieron 36 pacientes En el tema COVID Que fueron Parte de Hospitalarios Por eso fue que Decidieron cerrar El No No Hacer ese centro De 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 Para Para la Barranquilla Por eso fue Y empezaron A A entregar Por decir Las camas UCI Los ventiladores Para los demás Departamentos Para las demás ciudades Entonces hoy en día Oye que Que lástima Que Desmantelaron Ese Ese hospital Ambulante Porque estaba De los más Organizados Yo todavía Estoy tratando De Me rasco la cabeza Pensando Que les hizo Tomar la decisión De Desbaratar Ese hospital Que les hizo Porque Que yo sepa No había ningún Evento Que se tendría Que hacer En ese lugar Por estos días Pero No hubo Como para Desbaratar Ese La asamblea Del BID La asamblea Del BID Ah La asamblea Del BID Ah Que curiosidad Si La asamblea Del BID Bueno Qitaron Las camas Y los ventiladores Fueron distribuidos En medio En medio De una pandemia Para la asamblea Del BID Si Ahí está Oye Esos ventiladores Fueron distribuidos En las demás ciudades Mira Fueron Apenas Fueron atendidos 34 pacientes Y ese tema Se trató Como un hospital De baja Comunidad Bueno Así es Karina Te estás cortando Un poquito Nos vamos Nos fuimos Creo que Perdimos a Karina Bueno Nos vamos Nos fuimos Oye Creo que Creo que Nos fuimos Bueno Nos despedimos Por hoy Y nos vamos Obviamente A ver Mañana Ya con todo El equipo Listo Y a 100% Perdón Por esas fallas Técnicas Que a veces La tecnología Lastimosamente Nos falla ¿Me escuchas Ahora Ahora sí Ahora sí Te escuchamos Bueno Déjame por favor Despedirme de mi gente Que Dios los bendiga Y mañana estaremos De nuevo En Sistema Cardinal Y si Dios quiere También a través De nuestro canal De YouTube Muchísimas gracias Y nos vemos Mañana Muchas gracias Técnicas 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 Gracias.